¿Y sabes quién también está viviendo momentos complicados? María León, ella confiesa que está saliendo de una depresión, escuchen. Ay, María. María León siempre se ha mostrado sincera con los medios de comunicación y en entrevista con las cámaras de Sal el Sol, confesó que está saliendo de una fuerte depresión tras vivir la pérdida de un ser querido y la partida de su pareja, Gabriel Navarro, quien decidió no seguir en la relación. La mayoría de los seres humanos vivimos las tristezas y las depresiones de una manera silenciosa. Y hace un año yo tuve unos momentos muy complicados, un problema familiar muy, muy complicado. Me rompieron el corazón, que bueno, ese tema ya lo practicamos. Y sentía que no estaba mi alma ahí, ¿no? O sea, no estaba al cien. ¿Por qué? Porque yo llegaba y hacía mi concierto y me quería desvivir y todo. Y por dentro lo único que quería era irme a mi casa a llorar. María reveló en exclusiva que había dejado de ser feliz, pues las cosas que realizaba ya no le llenaban, por lo que tuvo que poner un alto en su carrera y mirarse frente al espejo. Yo veía una pedacera ahí. Sí, que había que armar. Y justo de ahí viene el título de Inquebrantable, ¿no? Inquebrantable, pues no es la persona que no se rompe, es la que tiene la facultad de reconstruirse cada vez en una versión más resistente, más fuerte. Es que esta canción surge en un momento de mucha debilidad y de depresión. La exintegrante de Playa Limbo comentó que ante los recientes acontecimientos que se han vivido con la muerte de la esposa de Demián Bichir, Stephanie Scherk, que se quitó la vida por estar sumida en una fuerte depresión, reveló que ella nunca pensó en suicidarse. No, no, nunca llegué a ese punto. Lo que sí es que lo que más amaba en la vida no lo estaba pudiendo hacer bien. Y eso me generaba un conflicto terrible. No sé si me di cuenta de lo deprimida que estaba porque justo no tuve momento de parar. Yo creo que también es importante para todas las personas que me escuchan y a través de mi propia experiencia, si sentimos eso, pedir ayuda. No todo el mundo la libra. El cantante ya prepara su nuevo tour mismo que estrenará el próximo 5 de junio. Sin embargo, por ahora, sigue reconstruyéndose para ofrecerle a sus fans una mejor versión de sí misma. A un año de eso, y estando yo ahora parada en otro lugar profesional, en otro lugar emocional, te puedo decir que la canción está cumpliendo su cometido. Si buscas una misión en tu vida, un sueño, una meta, eso te puede sacar adelante. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Y sobre todo pedir ayuda. Creo que es muy importante. La depresión no es échale ganitas, no pasa nada. No, la depresión sí necesita mucha ayuda, sobre todo cuando se reconoce. Y querer salir adelante también. Por supuesto que no están solos, de verdad. Yo cuando veo estas notas, que parece que lo tienen todo, pero no es así, entonces no se sientan solos. Exactamente. Muchísimas gracias, Joe. Gracias, nos vemos mañana. Y vamos con mis compañeros allá a la barrita. ¿Dónde andan? ¡Dónde andan! Sale el Sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.